Seiko modelo SRPD76K1, pertenece a la familia 5 Sport y podemos ver aquí la nueva imagen de la familia 5 Sport en la carátula. Viene con una correa de caucho, una caja de acero inoxidable en tono oro rosa, dial completamente negro con luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora, fechador ubicado a las 3 horas, cuenta con un biselo unidireccional. Este reloj viene con el calibre 4R36, es a 24 joyas y es de movimiento automático. Además cuenta con un cristal Kardex antirreflejante, resistente al agua a 200 metros, cuenta con la famosa tapa C-True o transparente y la medida de la caja es de 43 milímetros. Esto es lo más nuevo de 5 Sports.